Bueno, continuemos. Solo tres corazones. Es curioso eso. Vale. Encuentro al pescador de no sé qué. Habla con rama. Estos me los voy quitando. Y luego eventos random que hay por ahí. Muy bien. Pues... Reptor Taxi. Porque hay otro ahí. Vale. Voy a planear, supongo. Planeamos a esta zona. No, a esta zona primero ya. Para lo del pescador. Dudas, dudas. Nada, vamos a explorar, más bien. Venga ya. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, hay bastantes baterías por aquí! Vale, la mítica presentación de la clase avanzada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo funciona? ¿O cómo la cura? Lady Tymie, tu solicitud de acompañar Ambassador Meade a la juventud ha sido aprobado. Voy a ser tu escort. Lady Tymie, ¿eh? Podría estar acostumbrado a eso. Consideré me escorted. No puedo esperar a tener un vistazo a esos mechs. Ven, puedo sentir Aurene estén respetadas. Ella conoce que estás aquí. Ella. Ella pasó la mayor parte de dormir, pero escuchando que estuve en camino, lo que ella se levantó. ¡Champión! Aurene, ¿estás seguro que estás...? Estoy bien, cansada. Y hay un sentimiento frío, como si algo está faltando. Entiendo. Comandante, ¿podríamos hablar aquí por un segundo? Creo que esto está tomando un impacto en ella mentalmente más que cualquier otra cosa. Quería que pudiéramos sugerir ella alguna vez. Me la cedé a ella como una vacuna cuando ella estaba malo. Bueno, hay un océano muy grande ahí. Necesitas un asiento de asiento? ¿Tienes asiento de asiento de asiento? No hay nada que hacer con Kaz spending todo el día en reuniones. No hay nada que hacer con la vacuna. No hay nada que hacer con la vacuna. Es meditado. Vale. Pescamos. Ah, vale. Con люблю. Quiero estar buscando. No hay nada que hacer con Dios además. Me acuerdo de alas. Aguilar. CPElogas. Y por tierra. Tengo algo para ti, Aurene. Como me enseñaste cuando era joven. Pero no soy un campeón de bebé. Pero no soy un campeón de bebé, Aurene. Y yo todavía iría con los peces. Eso podría ser optimista, debido a tu vida, Aurene. Pero gracias. Me disfruté de esto. Me disculpo. Estaba... No pensaba mucho por el momento. Estabas en todo lugar. Y no necesitamos estar en todo lugar. Sé. Solo... No puedo enfrentar ese sentimiento de nuevo. Que había más que lo pudiera haber hecho. Bueno, tienes que enfrentar eso, porque es inevitable. Tienes razón, claro. ¿Qué es ese arma que los Aetherblades usaron? ¿Tienes ideas, comandante? No, nada. Pero voy a saber. No puedo encontrarlo. Me necesito encontrar con el Detectivo Rama. Voy a ver si él conoce algo. No, no. Oh, sí. Kaz me dijo sobre eso. Qué divertido. Tú crees que ella está conversando con la Empress. ¿No? Si yo le podía decirle un año antes que ella estaría ahora. Bueno... No me creería nunca. Bueno, parece que eres bastante joven. Y Aureen necesita resta. Así que voy a ir a la vez a ti afrontar. Vale. Vale. Ahí es. Vale. 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 entonces... ah, hay un botonoma, ¿no? ¡No pasó! Mira... ¡Está bueno! Donde aquí me va Perfecto Vale, entonces... Sí, estaba ahí lo del taxi y tal Pero... Iré yo directamente por ahí Ah, tienen distintos iconos Y ahora que me fijo son los iconos de profesión, ¿no? De las profesiones nuevas Vale, ahí abajo tengo... Vale, ahí abajo tengo Funtos de habilidad, corazón... Otras historias En otra canción del monasterio participando en barras de desafío, campos de combo, esquivas... O sea, los tutoriales ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Cuál era el que tenía de estos dos? Creo que era este. Estudio, subvert mi defensa protocolo. Trabajar a la control de las defensas. Pero debes considerar que podes ir directamente a las defensas. Estudio, find the way to subvert mi defensa. Puff, sube despacio, no hay ninguno que sea un poco más cómodo de azar. Claro, no es cosa de tarca. ¿Qué dices? Joder, si que los hice un peñazo. Pues... Da igual, vamos a seguir con la historia y a completar esto. No... Muy bien. ¿Tienes alguna combinación específica para mostrar? Vamos verlos. ¿Tienes alguna combinación? Tampoco. A ver... Tampoco. 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 Solo me conté el primer. ¿Por qué? porque solo me conté el primero esto lo ha cambiado, antes no lo sé antes no lo sé bueno, pues nada vale, vamos a colocar otro de esos patijos vale, voy a colocar aquí, que ya está vale, lo desayaste vale, quitarle la borrota de esa fea no, 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 no vale, 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 vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale, 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 vale Cuatro Cinco Hasta luego Cus, you know, there's a reason we're all being replaced by machines But I think you just might be up to the challenge, Commander Organic beams amaze me But just wait One day we machine will ride Good I can now sign this form with reasonable confidence That if you walk out of here and die It's on you You're free to do whatever it is you do Maybe I can finally make some headway on that Aetherblade case You know, Detective We have a shared interest Sending the Aetherblades back to the mists I don't suppose you'd be open to sharing any intelligence you've gathered Ah You want me to give you access to classified documents? I'm not authorized to make that call You'd need clearance from someone way higher up the food chain Ambassador Meade has a meeting with the Empress soon If I could get her permission, would that work? If you come in waving the Imperial seal around Pretty sure I'd be obligated to give you my incisors if you ask for them Kazmi, are you there? Yes, Commander I've got something I need to bring before the Empress And I hear you're on your way to court this afternoon Oh, yes I'm pretty sure I could negotiate an extra plus one Though they did drag their heels a little when I asked about Taimi And you did just get out of jail No, I can make this happen Me that could be Imperial Palace I'll handle everything Muy bien Vamos a probar el Raptor Taxist ¿Cuántas opciones? vale pues lo que sea, ya estoy por ejemplo pues en ese caso vamos a hacer este logro a no ser que haya acertado a la primera no, es un monasterio esto claro, va a ser por aquí bueno, explorando el mapa y saco el logro bueno, vamos a hacer este logro vamos a hacer este logro bueno, vamos a hacer este logro ¡Suscríbete al canal! 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 Los campos de entrenamiento debería darlos también. Voy a dar campo de entrenamiento y luego el puerto. Ah, campo de entrenamiento está, vale. Bueno, estaría entonces. Muy bien, lo que sé, ya que estoy aquí, vamos a pillar rápidamente esto. ¿Qué tal me ha quedado esta? Muy bien, les decíamos que el siguiente sería el distrito. ¿El monasterio? ¿Por qué no me contó? ¿Hay un problema con la traducción o qué? Qué raro. ¿Qué es el distrito del aire? Ahora mira, ahora me lo marca. No. Y esta parte de aquí, campamento al pinotón. Pero por allá pasa que fue cuando lo han tirado, correcto. El distrito de ahí es este, que aprovecharé para pillar este otro waypoint. Y el cuarto que me falta, ¿dónde estaré? Ah, aquí arriba. En las llanuras. Pero en las llanuras no veo ningún cacharro para aparcar. No. 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 No, no. No. Hacemos que la llamada Haeguasa no va a estar, Zendaiyun, Destrito Dairo, no lo actualizo al momento. Vamos a la península, venga. Es que es montar en. Tengo que ir al sitio y montar desde ahí. Por eso me está contando mi ferido. Vale, y con eso tengo esto. Vale. Me dejáis aquí. Voy a ir rápidamente. A por ese punto de dominio. Y a por la vista. Arriba. Vale, ya va. ¿Qué le pasa a ese faro? Lo voy a hacer en esta roca. Muy bien. Lo voy a hacer. Muy bien. Vale. Ahora tengo puerto, Zendaiyun y península. Península está ya ahí. Las selvas ya las pillé. Aunque haya un punto de dominio que estaría guay coger otra vez. Y no hay teleports. Limpio esta zona entonces. Nah. Zendaiyun. Venga. Así que. Limpio esta esta zona. ¡Caldrame la roca! Pues c 다 de puertas. ¡No funcionaste. ¡Caldrame la ruca! ¡Caldrame la roca! Bueno, eso podría estar mejor programado Ir ahí abajo solo para dar la vuelta No, 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 no No, 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 no Vale, como iba diciendo Me queda Puerto y Zendaijun Zendaijun es esto Así que ahora me he quedado al puerto Al puerto por favor Y luego ya desde el puerto nos vamos al monasterio No, no, no No, 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 no Esto Normalmente no voy a pararme tanto de explorar las zonas mientras grabo Pero Ya que esto daba un empuje a uno de los dominios Y si era un poco para enseñar la zona inicial Sin explorar la zona Pues Tiro conmacho Ok Uy, hay un punto de dominio Eso me lo voy a pillar también Me pone aquí arriba Pfff, que maldad Los que no tengan monturas lo van a pasar mal Pfff, que vale itos Jaj, no Me parece que es por abajo. ¿Para qué? Eso. Es abajo, es abajo, es abajo. Ah, estás aquí. Es emocionante, pero un poco nervioso. Todavía está en el hang de esta cosa de diplomacia. Tiene mucho que escribir en ella. Un negocio, un negocio. Reopener relaciones con Cantha después de más de 100 años será... Delicante. Para decir lo menos. Tu tienes esto, Ambassador Meade. Vas a hacer historia. Gracias. Cuando estás listo, Commander. Se parecen muchísimo a la sala del trono de Gena. Un pedrono y encima el trono. Un pedrono y encima el trono. Ha. Un test. Un pedrono. Sua atención a estas cuestiones. Así... No relacionada con su propia experiencia. Es muy agradecida. Y es muy agradecida. Y es muy agradecida. Sí, sí. Decidió. Maestría. Esta mujer es una parásita. Esta mujer transforma nuestro imperio, señor. Es muy agradecida a supo de la tradición. Es muy agradecida. Es muy agradecida a supo de la tradición. Si, si, me agradecida a supo de la tradición. Y es muy agradecida cuando escucho. Es muy agradecida cuando escucho. Mánica June conoce a supo de supo. Mánica June conoce como supo. Ella te ha ofendado bien a este punto. Yo no veo ninguna razón de confiarla ahora. La majestría. Claro que tomas su su parte. Amador Meade. Bueno, mi padre pensaba que este día nunca llegaría. Si estuvieras aquí, moriría de nuevo. El embajador de Crichton, la señora Hasmere Reed. Y Retinue. Retinue? Ssshh, tu majestad imperial. Trabajos guardas de la Queen Geni. Este... inesperado, Don. Tu renuncia de nuestra abierta. Vale, otro logro que se va. Nuestra hermana la reina. Bueno, 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 bueno. Te digo yo. Mismo tipo de trono, ya me hermana la reina Jelda. Si son sus, definitivamente tenemos un problema. Los Aetherblades no son alias de nuestra majestad. Los Aetherblades han atacado la Tierra en numerosas ocasiones. El embajador tal vez estaba llamando a la insancionada de sus compañeros de sus compañeros. Ah, sí. En mi padre, eso podría comenzar a la guerra. Incluso ahora no es exactamente inspirado confianza. Pero... En la moderna era, Cantha ahora enfrenta estas cosas con un poco... delicioso. Lo que agradecemos. No. 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 Sabemos sus formas, sus tacticas. El comandante los estaba luchando cuando el aeropuerto se cayó. Y le gustaría un oportunidad de repartir a la gloria de Cantha. Y armado con cualquier inteligencia que tu ministro de seguridad puede tener, podemos traerlos a la justicia para ti. Esperamos que seas un mejor pirata que el aeropuerto de aeropuerto. Eso es aceptable para nosotros. Habla con el ministro Lee sobre eso. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Una cosa que me chirría mucho es que la emperatriz esté aquí. En vez de la ciudad de la emperatriz. No es un juego de zero. No es un juego de todo. ¿Por qué crees que nos hemos cerrado a comenzar a comenzar? Si. Puedo. No es un juego de todo. No es un juego de todo. No es un juego de todo. Ahora, tienes rejeunido. Hay riesgo. Hay riesgo. Hay también promisos. Nosotros. Nosotros. Nosotros tenemos una oportunidad de precioso. No necesitas perderla sobre una... ...una... 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 Vale, lo he dicho Cortamos aquí y el siguiente vídeo continúa